La calle de Inglaterra que le dio nombre a uno de los discos más emblemáticos y subliminales de la discografía mundial. Ian McMillan captó con su lente y dejó perismado en celulosa de plata de 35 milímetros a los cuatro miembros que cambiaron la música para siempre. 8 de agosto, verano del 69, a 49 años del AVIRO. Reserva, beneficio, músico, de reserva.